Y hermanos, aquí en el versículo que tenemos es el de Efesios capítulo 5, nada más quiero enseñar algo hermanos sobre las cosas que están sucediendo en nuestro país, quiero pedirles un favor hermanos, no ore por nuestro país, ore por usted mismo para que Dios lo guíe a la dirección correcta en la cual Dios hermanos va a obrar a través de su oración para sí mismo y Dios comienza a acomodar las cosas, verdad, porque oramos por todos los demás, pero no oramos por nosotros mismos y ni siquiera nos ponemos a meditar, ¿cómo andamos? Por eso aquí en este versículo nos enseña bien claramente para que usted pueda tener acceso al reino de los cielos donde está el lugar santísimo. Señor nos enseña, mirad pues con diligencia, ¿cómo andes? ¿Cómo ando? No, se trata de caminar, no se trata de ir corriendo, no, ¿cómo anda mi vida espiritual delante de la presencia del Señor? Podemos pedir hermanos por el mundo, pero ¿cómo ando yo? Para que Dios pueda acomodar mi oración y Dios hermano tiene el poder para hacer todas las cosas, ¿verdad? Y nuestro México hermano pues está ahorita en suma violencia, ahora que estaba leyendo la Biblia el martes como a las once de la noche y se oyó unas ráfagas hermanos de metralleta, balazos y después las sirenas y algo pasó y llegando aquí hermano le llamé a mi hija y le digo, hija ¿no te des cuenta de algo por allá cerquitas de la casa? Sí, ya me empezó a mencionar, es que en ese lado hubo dos muertos y más para allá en total hubo quince muertos en ese ratito, ¿sí verdad? Y hermanos pues, si usted es llamado a México hermanos pues mejor quédense aquí, o si no va, si se quiere morir vámonos, ahorita por muchas balas le cobran más y por menos balas le cobran menos, o sea hay especiales. Hace unos, un mes atrás, dos meses atrás salimos a evangelizar hermanos allá donde estamos, hacia arriba y iba uno de los nuevos, vive por aquel lado y le dice, ahora vamos a caminar en esta área y cuando llegamos hermanos donde estaba esa área dice, no pastor, dice aquí hay un cartel y aquí es bien peligroso, bueno pues vamos a ir ahí en ese lugar y nos metimos hermanos allá, era una calle así y luego la otra así y acá se andaban peleando y nosotros evangelizando por ese lado, pero que dice la palabra de Dios, mira como ande, mira con diligencia como ande, porque Dios se ha comprometido hermanos con cada uno de nosotros que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo y si seguimos buscando la infinidad de promesas hermanos, Dios no nos va a dejar, Dios no va a actuar de manera desordenada porque Él tiene cuidado de sus santos. Acabamos de rentar otro edificio hermanos porque tenemos un graduado allá en nuestra iglesia y estábamos orando, dejamos un edificio que tenía el segundo piso y nos bajamos en un, pues ya no hay mucha gente por lo mismo, de que pues van y piensan que uno tiene para darles, pero no, lo que les damos es la verdad hermanos y la responsabilidad de caminar con Dios y a algunos les afecta y ya no van. Entonces, unos días atrás nos sentaron ya a otro lugar un poquito más espacioso, porque comencé yo a orar y le dije al Señor, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un lugar más espacioso porque quiero dejar a este graduado aquí y nosotros irnos a otro lugar. Y mire, ya no lo concedió al Señor. Ya ese graduado ya está consciente que va a trabajar ahí, vamos a cambiar los horarios del servicio para apoyar aquel lugar y luego apoyar también al graduado. Y vamos a seguir evangelizando ahora con más autoridad, con más fuerza hermanos, porque ese es el propósito de Dios. Yo le llamé al pastor hace el 24 de, 23, me llamó un pastor de la barca. ¿Quién es de allá de Jalisco? Nadie, ¿verdad? Hermana, vamos a la barca. Allá no podemos viajar en la noche. Fui a una conferencia el 28 de enero, pero el 23 me llamó, me puso un texto el pastor, se llama Jesús Núñez, yo lo estuve apoyando cuando estuve pastoreando aquí en Huntington Park. Entonces, me dijo, pastor, me acaba de llamar el hijo de un pastor que está en Pueblo Viejo, Michoacán. Dice, el crimen organizado se metió a su casa y se lo llevó, no sabemos nada de él. Y todavía traigo ahí los textos, le digo, pastor, no se preocupe, Dios lo va a rescatar y que Dios reprenda en el nombre de Jesús a ese crimen organizado. Bien, hermanos, para el 25 de diciembre ya estaba en su casa el pastor. ¿Cómo fue? Estamos orando, hermanos, por nosotros mismos para que Dios nos guíe a una verdadera oración para que Dios obre, pero mirad con diligencia cómo andéis. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos enseñando a confiar en Dios, no en lo que nos rodea, confiar en Dios. Mi suegra, la mamá de mi esposa, se cayó el 24, ya estábamos preparando el tequila, los ponches y todo eso, ¿verdad? y me llamó mi sobrina tío, fíjense que se cayó mi abuelita y pues ya la llevé a urgencias y de urgencias la llevaron, la trasladaron a otro hospital. Pues ya se terminó esa alegría que íbamos a ver y toda esa semana estuvimos con ella y siempre llegaba yo y le cantaba y orábamos y ella siempre decía lo mejor de nosotros, dice, es que sabemos que una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. y luego le decía, tiene que comer abuelita para que este esté fuerte porque ya la van a operar, porque se le quebró su cadera y fue grave, pero ella, ella hermano, supo confiar en Dios. Todavía cuando salió de la operación llegamos, toda la familia y dice, Carmelo dice, una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Le vamos a orar, vamos a orar. Y ella dijo, Señor, yo sé que una hoja del árbol no se mueve sin tu voluntad, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? Y ya su respiración estaba muy agitada y en la madrugada nos llevaron que fue bajando, fue bajando pero, mire hermano, estoy contento y gozoso porque supo confiar en Dios. Y esta es la razón, hermanos, de cada uno de nosotros como pastores enseñarles a confiar en Dios. Y si usted confía en Dios, hermanos, cualquier situación, por muy difícil que sea, usted no va a necesitar a un pastor ni a un diácono, porque ahí va a estar Dios con usted. Y eso es lo que debemos de ver, hermanos, que ese Dios no, no nos falla. Por eso, vamos a ir a Efesios 5. nada más vamos a leer tres versículos. Yo voy a leer el 15 y nos vamos a juntar en el 17. ¿Ya estamos ahí? mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Todos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, bendice este momento, esa es tu palabra. Yo solamente, Señor, soy un instrumento, un instructor, Señor, que necesita tener la llenura de tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda la verdad, nos fortalece, nos da energía, nos da el aliciente para seguir hacia adelante y continuar, Señor, no en batallas, porque la verdad, Señor, es un gozo, es una alegría, es una satisfacción poder llenar de conocimiento a tu iglesia, Padre Celestial, para que vea cómo anda, para que vea que el comportarse de acuerdo a tu voluntad hace la diferencia donde quiera que se para, cualquier miembro que pertenece al cuerpo de Jesucristo. Bendice, Señor, tu palabra, Espíritu Santo, enséñanos, redargúyenos y repréndenos cuando es necesario. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, como hijos de Dios, hermanos, cómo debe de ser nuestro andar, cómo debe de ser nuestro andar, porque mire, el que conoce de esas cosas, en el momento que usted mira, en el momento que usted habla, en el momento como se viste, en el momento como se comporta, va a saber si es de la familia de Dios o la familia del diablo. es que nosotros, hermanos, hacemos la diferencia cuando estamos llenos del Espíritu Santo o cuando andamos, hermanos, en malos pasos, malos caminos, malas conversaciones, en malas actitudes, hacemos la diferencia y para qué engañamos a la gente. si la gente misma sabe discernir, hermanos, entre nosotros lo bueno y lo malo. Por eso es que esta palabra es para mí, yo tengo que mirar cómo ando delante de la presencia en el mundo, hermanos, lleno de tinieblas en el cual por ningún motivo, hermanos, voy a poderlo cambiar, pero Dios sí puede cambiar al mundo a través de mí, porque el mundo, hermanos, tiene una actitud tan negativa que vive en tinieblas y las tinieblas, hermanos, representan el pecado. Pero, deje preguntarle al hermano Salvador, usted qué representa, tinieblas o luz? Entonces, debe de andar ¿cómo? ¿Cómo debe de vivir? ¿Cómo debe de caminar? ¿Cómo debe de hablar? Como esa verdadera luz que vino a alumbrar este mundo. Es por eso, hermanos, que se cumple la palabra de Dios que trae promesa cuando nos enseña y nos dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es por esto, hermanos, que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias tan difíciles, el creyente que ama a Dios debe permanecer fiel a ese que usted le llama a Dios, a ese que le llama Padre Celestial, a ese que le llama Dios mío, a ese que es el verdadero Dios, debemos, hermanos, de permanecerle fiel a pesar de cualquier situación, por muy difícil que esta sea. es por eso que mire, mire Isaías 4.10 Isaías 4.10 o 41.10 ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esto es lo que yo enseño, hermanos, a la iglesia, a que confíen en Dios porque Dios nos da esa clase de promesas y esas promesas, hermanos, siempre se cumplen. No son cualquier promesa, no, no son de cualquier charlatán o X cosa que conocemos, hermanos. Deje preguntarle algo, a ver, a quién Dios les dio dones y vea, hermanos, todo lo que nos rodea. Nos rodean testigos de Jehová, nos rodean mormones, nos rodean, hermanos, pedientes, bueno, infinidad, pero fíjense bien, a quién Dios les dio dones para edificar a la iglesia. Antes de ir a Isaías, hágame el favor de ir nuevamente a Efesios y usted va a ver en nuestros hogares, hermanos, nos nos rodean infinidad de sectas, sectas religiosas que no tienen ningún don de Dios. Ahora, ¿quién es maestro? ¿Quién les dio ese don? ¿Yo o el pastor? es Dios. ¿Y acaso Dios dijo, les voy a dar dones a los pentecostales? Conocen de Dios, pero no tienen, no tienen, hermanos, el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Efesios 4, para que, hermanos, no, no se dejen engañar por esa clase de personas que no tienen, hermanos, ningún don espiritual que viene de Dios. ¿Quién me puede leer del capítulo 4 y piense y medite? Oh, entonces, esas sectas no tienen dones, pues no. ¿Por qué? Porque son dones, hermanos, dados por Satanás. Y fíjense bien que también Satanás le da dones al mundo de pecado. ¿Cuáles son los dones del mundo de pecado que Satanás le da? Adulterio, fornicación, drogadicción, muerte, destrucción, robo. Pero mire, hermanos, a los hijos de Dios, cómo nos tienen, hermanos, tan consentidos. ¿Quién puede leer el 11 y el 12 y nos vamos? ¿Dónde están los mormones? ¿Dónde está toda esa clase de sectas, hermanos, que no tiene nada que ver con Dios? Un día vaya a León, hermano, usted va a ver el don que le dio a mi esposa el Espíritu Santo. Anda con su carrito por cuestión que estamos en un cerrito, hermanos, piedras y todo eso, pero tiene el don de evangelista. Tenemos el don de evangelistas, hermanos, para la edificación para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y Dios a través de esa edificación, a través del conocimiento que nos da a nosotros para dar a otros, hermanos, va a aquellas personas que están recibiendo la instrucción, van a recibir el don de Dios para que sean maestros, para que sean evangelistas, para que sean diáconos, para que sean hermanos ujieres, pero mire, ¿sabe por qué? Porque Dios está bajo su mano, bajo su cuidado y esto es lo que yo siempre enseño a la iglesia y le digo, Señor, nada más dame la oportunidad de enseñarles la verdad, solamente la verdad y mire lo que es la verdad, hermanos, Isaías 41, 10, me dice y le dice a usted, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el tiempo que tengo pastoreando allí, hermanos, se nos han ido hasta hoy cuatro miembros de la iglesia. cuando comenzamos la iglesia de Manuel fue porque un sobrino partió con el Señor pero se fue confiado. La última vez que lo fui a ver estaba en el seguro, hermanos, y ya él mismo me platicaron que él se sentó en la camilla y le dijo, Señor, aquí estoy, aquí estoy para que tú hagas tu voluntad conmigo. Llegó otro hermano, se apellidaba Negrete, salió del seguro, le dio una neumonía, hermano, estuvimos allí en su velorio cantando, hermanos, y evangelizando a las personas. Siempre que yo me presento, hermanos, a un velorio, siempre cantamos y exhorto, hermanos, a recibir a Cristo como salvador. Mi cuñada también, hermana de mi esposa y luego a su mamá, se han ido, hermanos, pero sabemos que ya están allá con el Señor, pero aquí es donde, hermanos, debemos de meditar, debemos de recapacitar, debemos de orar por nosotros mismos porque tenemos un Espíritu Santo, hermanos, que nos enseña a caminar junto con Él. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos, cómo debemos de caminar nuestra vida espiritual como iglesia? Todo cristiano verdadero, salvo, lleno del Espíritu Santo, formamos la iglesia y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Su caminar, hermanos, nuestro caminar debe de ser humilde, debe de ser sumiso, debe de ser obediente. Aquí es donde hace la diferencia. ¿Por qué Dios, hermanos, rechazó a su pueblo de Israel? ¿Por obediente? Hermano, vea, vea, Isaías, todo lo que Dios, hermanos, mandó profetas, mandó toda clase de mensajes para que se volvieran a Él. Pero, hermanos, su corazón no estaba con Él. Y todavía les mandó una amenaza, dice, voy a levantar un pueblo que no es pueblo para humillarlos a ustedes. Y mire, hermanos, yo soy parte de ese pueblo. Ustedes también son parte de ese pueblo el cual, hermanos, Dios confía en nosotros para poder Él decir, este es mi pueblo. Hace, al iniciar el año pasado, hermanos, les di un estudio sobre el bautismo. Son salvos, sí, pero no son obedientes cuando todavía no pasan por las aguas del bautismo. que era lo que les hacía falta la obediencia. Y fíjense bien la ilustración que se hace cuando Jesucristo, hermanos, va con Juan el Bautista. Y Juan le dice, Señor, pues yo tengo que ser bautizado por Ti y Tú vienes a mí, dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia de Dios. Y, hermanos, allí estaba ya Jesucristo, hermanos, sin necesidad de ser bautizado, pero había un requisito para que ese requisito también nosotros, hermanos, lo pudiéramos recibir de Dios. Porque dice que cuando Jesús fue levantado del agua, dice que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y cada persona, hermanos, cada creyente, cada persona salva que es bautizada por obediencia a Dios, esa voz se sigue oyendo, ese es mi Hijo. ¿Por qué? Porque obedeció. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos, la obediencia. La obediencia hacia Él. Es por eso, hermanos, que formamos el cuerpo de Cristo y nuestro caminar debe de ser sumiso y obediente. ¿Por qué? Porque este es el fundamento que representa la santidad de Cristo. No hay obediencia. ¿Cómo, qué me puedes decir a mí que eres cristiano? Cristiano es el que recibe a Cristo como salvador, pero cristiano espiritual es el que exhibe a Cristo en su vida verdaderamente en obediencia como Dios lo desea. Ninguno de nosotros como creyentes, hermanos, debemos de ser superiores a otros porque todos somos iguales ante Dios. Todos. Dios, hermanos, nos ha conformado de una manera que ya no nos mira como pecadores, nos mira como su propio Hijo nuestro Señor Jesucristo y nos tiene preparado un cuerpo, hermanos, espiritual semejante al de su Hijo Jesucristo. Dele ahí a Gálatas, hermanos. Gálatas, capítulo 6, del 26 al 29, mire, oh no, tres, disculpe, Gálatas 3, del 26 al 29, dice así, puesto, fíjense bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros, dice, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si fuéramos allá a primera de Pedro, hermanos, dice que sois real linaje, escogidos, hermanos, real sacerdocio, imagínense, hasta a qué grado ha humillado Dios al pueblo de Israel cuando nos eligió a nosotros. Y además, debemos de tener esto en nuestro corazón, en nuestra mente y decir verdaderamente ando un poco desordenado, ahora voy a poner en orden mi vida, porque yo no puedo este, que Dios, hermanos, sea blasfemado por culpa de mi actitud y de mi vida caminar desordenadamente. Una de las cosas, hermanos, vamos a Filipenses allá del Antito 4, del 4 al 7, Filipenses 4, del 4 al 7. regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora más que nunca, hermanos, como estamos viendo las situaciones, ustedes casi aquí no oyen ni miran como nosotros estamos mirando, pero, hermanos, por alguna razón Dios nos ha traído con bien, hermanos, para poderles mencionar cómo están las cosas allá en nuestro país y yo veo, hermanos, cómo Dios se está acercando, cómo se está acercando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo, hermanos, cómo se están derritiendo los glaciares, ¿verdad? y en un estudio que tengo allá sobre el apocalipse, la gran tribulación que se va a venir, ahí me enseñó, hermanos, que el sol, hermanos, va a quemar a la tercera parte de los hombres y tanto va a ser el calor del sol, hermanos, que va a derretir todos los glaciares que hay en la tierra y el agua, hermanos, va a aumentar que va a destruir ciudades enteras y ya vemos, hermanos, por todos lados que esos glaciares ya se están derritiendo pero dice la palabra de Dios todavía esto no es el fin pero ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Mi gentileza debe de ser conocida por todos ¿por qué? porque el Señor está cerca otra de las cosas por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús una de las cosas que he hablado con la iglesia usted no tiene ninguna razón para que no venga a oír la palabra de Dios y se alimente de ella no hay ninguna razón ah es que no puedo caminar es que eso afortunadamente Dios me ha dado un 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 ven y les he ofrecido que si no tiene transporte o equis cosa hábleme y yo paso por ustedes pero no hay razón para que deje de asistir a la reunión con la iglesia porque ahí es donde Dios habla hermano no es el templo es la iglesia en la cual formamos cada uno de nosotros es por eso el afán hermano que nos trae distorsionamiento se distorsiona la mente porque hermano estamos aquí pero nuestro espíritu anda allá anda en el visme cierto y aquí estamos pero estamos allá y ahora sí está cuenta y cuenta hermano es por eso hermanos que el pastor que da gracias por su iglesia es porque ha enseñado a la iglesia a caminar con Dios y si no hermano mire están sucediendo cosas terribles ahora un año pasadito fuimos con los jóvenes a Guanajuato y todavía tengo videos hermanos los jóvenes cantando todos alegres y ahora unos dos meses ese pastor hermanos adulteró con una de las miembras de la iglesia y yo lo tenía ahí hermanos de de cuate y anda evangelizando con la otra mujer no hermano hay muchas cosas no no somos numerosos hermanos en en este en en gente en iglesia pero sí hermanos las advertencias y las verdades ahí están si se quiere ir váyase yo sí les digo si se quiere ir váyase pero no voy a cambiar yo hermanos la palabra de Dios yo no la voy a cambiar hay una familia que se quiere venir de otra iglesia y mi esposa le digo que hable con el pastor porque dice que ya no reciben alimento y les queda un poco más cerca con nosotros hablen con su pastor y cuando hablen con su pastor vengan y comuníquenme a mí y yo voy a hablar con su pastor esa es que esa es la responsabilidad mía hermanos si ellos se quieren venir o se quieren ir yo no les voy a impedir porque a lo mejor yo no les estoy haciendo lo que deben de el alimento verdadero y hace un tiempo venía una jovencita contenta y alegre de ese mismo pastor que esa familia quiere dejar dice ya estoy listo le dijo a mi esposa parece ya estoy listo hermana para enseñar a los niños y fue y le dijo al pastor y sabe que le dijo al pastor que no hay aquí para que enseñes no había ahí para que enseñara esa señorita y mire yo debo de tener cuidado hermanos con mi actitud porque así como como hago las cosas de acuerdo hermanos a la verdad si les enseño hermanos una actitud mal esos jóvenes que se animan señoritas que se animan o maestros que se animan se van a caer pero hermanos de acuerdo a la voluntad de Dios yo lo primero que debo de aprender a conocer a la iglesia que necesita el alimento espiritual hermanos para que crezca madure y esté firme ya no van ni vienen a una y ni van a otra por causa de unas palabras hermanos que no salieron del corazón del pastor es por eso hermanos que nosotros como pastores debemos dar gracias a Dios por la iglesia que nos ha enseñado que Dios nos ha mostrado nos ha dado en nuestras manos para que hermanos es la iglesia para que Dios nos da la iglesia a nosotros para enseñarles a madurar y a caminar con él bajo la dirección correcta del Espíritu Santo que los va a levantar hermanos porque ustedes son útiles para Dios somos útiles hermanos por eso nos llama instrumentos y que tiene que enseñar el pastor hermanos primeramente hermanos tengo que enseñar gentileza porque es la cualidad que se describe de la de la manera en que debe de actuar su iglesia porque él es él debe de ser el ejemplo yo como pastor debo de ser el ejemplo de enseñar esa gentileza a la iglesia porque la iglesia hermanos va a un lado va a otro y va a ver la diferencia del mundo a la luz verdadera tan solo hermanos cuando ve una una persona con palda es cristiana así entre comillas a veces verdad entonces hermanos porque el pastor fue el ejemplo el pastor debe de ser amable el pastor debe de ser cortés el pastor debe de ser agradable y sencillo humilde porque tenemos y debemos de tener hermanos el carácter de Cristo una pregunta cuál fue el carácter de Cristo cuál fue humilde hermano sencillo amable amoroso y eso debe eso es lo que nosotros representamos verdad la ansiedad y la preocupación indican hermanos una falta de confianza para para obtener hermanos la sabiduría soberana y el poder de Dios en cada uno de nosotros es por eso hermanos que si nosotros enseñamos el carácter y la humildad lo sencillo es porque hermanos nos alimentamos primeramente nosotros de la palabra de Dios a través del Señor y meditamos siempre en su palabra es porque es el mejor antídoto contra la ansiedad a veces que la gente sale ya me canse porque no está recibiendo a veces lo que necesita es mejor que salgan enojados que desesperados y ansiosos por no regresar porque porque si salen enojados es porque ya Dios les habló ahí tienes que cambiar tienes que preocupar por ti mismo la gratitud hermanos que la iglesia debe de tener hacia Dios debe de ir acompañada tanto con la oración y acción de gracias porque la oración verdadera moverá el corazón de Dios porque esa es su voluntad y que es lo que Dios quiere hermanos de cada uno de nosotros que siempre estemos dando gracias a Dios porque esa es la voluntad ya mis nietos hermanos ya estamos ahí en la mesa vamos a orar y luego luego aunque nomás dicen amén hermanos están aprendiendo porque esa es la voluntad de Dios la voluntad hermanos es que seamos agradecidos en todo es por eso hermanos que se nos van nuestros seres queridos pero hay una fuerza en nuestro corazón que no nos deja desmayar porque hermanos porque la promesa de Dios es que vamos a estar con ellos y para terminar hermanos esa gratitud hermanos de ustedes y mías es debe de ser en el simple reconocimiento de nuestro gran Dios que nos ha dado la vida hermanos primeramente para servirle y enseguida hermanos nos ha dado la vida eterna para estar con él siempre toda la eternidad no podemos dejar de nombrar una sola cosa que no nos haya dado Dios por esto hermanos debemos de dar siempre gracias porque esa es su voluntad y no solamente hermanos ¿sabe quién la vino a enseñar? ¿sabe quién la vino a enseñar? vaya ahí al Evangelio de San Juan 6 del 38 a 40 ahora fíjese bien fíjese por qué hermanos es tan importante llevar el Evangelio a toda criatura yo sé que no hay tiempo yo sé que esto yo sé que hay esto otro pero hermanos yo soy el instrumento que Jesús me usa para dar vida eterna a otra persona fíjese bien y aquí lo va a ver es por eso que yo no quiero ir a evangelizar pero mi esposa me lleva vámonos es que me duele la rodilla qué rodilla ni qué nada vámonos no se cree hermanos pero sí tenemos un corazón para llevar el Evangelio San Juan 6 del 38 al 40 aquí entro yo hermanos como el instrumento usado hermanos por Dios por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que me llamó hermanos haga de cuenta como llamó al apóstol Pablo el apóstol Pablo para qué lo llamó para evangelizar y dice el 38 hermanos porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esa es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucitaré en el día postrero fíjese bien antes de conocer a Dios hermanos qué instrumento éramos para Dios ninguno éramos instrumentos de Satanás hermanos para el desorden que en el mundo hermanos todavía se encuentra y luego dice el 40 y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero oiga pastor pero yo qué tengo que ver con eso tienes mucho que ver mi hijo porque porque esto hermanos le va a mostrar a mi hijo y lo va a ver al hijo y el hijo lo va a necesitar mi hijo miren yo soy el instrumento para que aquellas personas que viven en tinieblas vean al hijo y así estarán por qué porque Jesús dice que él descendió del cielo no para hacer su voluntad sino para hacer la voluntad del que lo envió miren hermanos yo descendí del cielo como para si porque la verdad hermanos de donde vino del cielo y eso está en mí hermanos y llevo no no ese cuerpo hermanos no va en su carne va con el espíritu que está en el cielo y del cielo vino a sellarme mi corazón señor y padre celestial bendice señor este pequeño mensaje señor señor Gracias por ver el video